...cuesta de trabajo que os sentéis, ¿eh? Hola... Hola... Se levanta, basta y se abre la boca. Hola... Gracias... Venga, techo. Antes, una compañera, creo, ha compartido en alto un valor, un valor que vibraba dentro de ella. Hemos generado un drama precioso de sueños, de valores e diferencias. Antes de terminar, nos gustaría tener un momentito la palabra para que saliera algún ramillete de valores en los que se han... se han soñado. Algunos de vosotros creo que han dicho antes, apertura. Nos gustaría escuchar algunos para que formaran un arcoíris dentro de esta sala. De los que han salido en vuestras conversaciones. ¿Alguno más ha salido por ahí? Confianza. Confianza, confianza. ¿Qué más? Generosidad. Generosidad. Ilusión. 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 Respetencia. ¿Cómo? Entusiasmo. Entrega. Respeto. Valor. Respeto. Valor, coraje. Muy bien. ¿Qué más? Respeto. Alegría. Alegría. Muy bien. Amor. Ilustrado. Elustrado. Valería. Generosidad. Muy bien. Compartir. Inocencia. Matariedad. Fragilidad. Fragilidad. Pleno. 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 Creatividad. Comprensión. Comprensión. Dobleta. Dobreza. Sensibilidad. Esperanza. ¿Y? Paz. Pasión. Libertad. ¿Eh? Libertad. Libertad. Pues con todo eso podemos hacer algo creo que realmente maravilloso para nuestra sociedad. No solamente para nosotros, sino que realmente en el momento que compartimos aumentamos la capacidad de generar todo eso que podemos llamar comprensión, conciencia, transformación. Vamos a despedirnos con una frase maravillosa para nosotros de Iglesias, de ese gran poeta, que dijo, «Mientras no estamos comprometidos, surgen dudas y existe la posibilidad de volver atrás». Y siempre hay ineficacia. En relación con todos los actos plenos de ineficacia hay una verdad elemental, cuya ignorancia mata innumerables planes, ideas y frentes. En el momento que asumimos un compromiso de manera definitiva, la providencia divina también se pone volviendo. Todo tipo de cosas ocurren para el lado que en otras circunstancias jamás hubieran ocurrido. Todo un fluir de acontecimientos, situaciones y decisiones crean a nuestro favor todo tipo de incidentes, encuentros y ayuda material que nunca hubiéramos soñado encontrar en nuestro camino. Ok. Muchas gracias por su compromiso y por estar feliz. Gracias. Aplausos.